El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por internet, con sesión de preguntas y respuestas. O en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible. www.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia. Dentadec, líder en productos dentales profesionales. Sean bienvenidos y bienvenidas a una grabación de las conferencias patrocinadas por Dentadec Que se dictan en vivo por internet, que se dictan en vivo por internet. Dentadec, compañía líder en productos dentales, ofrece este servicio para que usted pueda mantenerse actualizado como dentro. Dentadec, líder en productos dentales profesionales. Dentadec, líder en productos dentales, ofrece este servicio para que usted pueda mantenerse actualizado como dentro. Dentadec, líder en productos dentales, ofrece este servicio para que usted pueda mantenerse actualizado como dentro. Dentadec, líder en productos dentales, ofrece este servicio para que usted pueda mantenerse actualizado como dentro. Viene de parte de Dentadec, para que sea él el que diera la bienvenida y además presente a nuestras invitadas e invitados el día de hoy. Enrique, bienvenido, buenos días, adelante. Gracias Héctor, buenos días. Bueno, como siempre Dentadec y líder en productos dentales profesionales para odontólogos está orgulloso de presentar y de participar junto con la Universidad Intercontinental en esta conferencia en la cual, bueno, tenemos la intención de difundir y hacer que ustedes conozcan los posgrados que la Universidad Intercontinental tiene para ustedes. Y con ello, bueno, pues no tengo más que agradecer a la Universidad Intercontinental y obviamente a Inteligencia Intercontinental como siempre su apoyo y, bueno, no, sin más preámbulo, los dejo con la doctora Yolanda Valero, quien comenzará con la introducción y posteriormente la información de los posgrados. Quedo con ustedes. Adelante, doctora. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a Dentadec e Inteligencia Dental. Es para nosotros un honor poder platicar con todos ustedes, platicarles, pues, de lo que hay en la UIC, lo que hay en la Universidad Intercontinental. Pero antes de eso yo como quisiera entrar en materia, platicando un poquito de cómo surgió la Universidad Intercontinental. La UIC surgió a partir de un proyecto de los misioneros de Guadalupe en los que ellos buscaban formar mejores personas de manera integral, buscando que estas personas a través de una excelente capacitación académica pudieran trabajar por hacer una mejor calidad de vida en la población donde ellos tengan influencia. Y eso es lo que nos ha llevado a este gran proyecto que es ahora la Universidad Intercontinental, hablando nosotros de lo que es la Facultad de Odontología. La Escuela de Odontología surge junto con la Universidad de la Universidad Fundadora nació en 1976 cuando abre sus puertas a la primera generación de la licenciatura en odontología con un plan de estudios basado en el plan de estudios de la Universidad del Sur de California. Este plan de estudios lo hizo los fundadores, profesores fundadores, de los cuales todavía algunos están con nosotros. Un poco más tarde, dos años después, en 1978, se inicia la construcción del primer edificio que alberga hoy la Facultad de Odontología, que fue construido específicamente para clínicas de odontología, lo cual lo hace bastante funcional. En 1987, varios años después de la fundación, inicia el primer programa de posgrado, que es la maestría en ortodoncia. Posteriormente, en 1992, abren sus puertas otros dos programas de posgrado, que fueron prostodoncia, afiliado al Baylor College of Dentistry, y periodoncia, afiliado a la Universidad de Houston en Texas. Perdón, Texas en Houston. Posteriormente, eso hubo una residencia en odontología, y en 1997 se firmó un convenio con la Universidad de Maryland con el fin de establecer el Centro Panamericano de Avances para la Salud Oral, que aún está funcionando, nada más ahora bajo el nombre de Clínica Intramuros. En esta clínica Intramuros trabajan exalumnos, tanto de la licenciatura como de los posgrados, en donde mientras inician fuertemente su actividad profesional, ellos pueden trabajar en nuestras clínicas, y nos ayudan a atender a los pacientes que solicitan nuestra atención, porque después de 37 años de estar dando atención a la comunidad de Tlalpan y comunidades cercanas a las clínicas, pues gracias a Dios hay muchas personas que buscan nuestra atención. En 2010 hubo una remodelación de la escuela, se cambiaron equipos, y tenemos ahora modificaciones también arquitectónicas, todo esto con el fin de cubrir las especificaciones de la Asociación Dental Americana sobre el funcionamiento de clínicas. En el 2008 hubo una modificación administrativa o académica, en donde se inicia el modelo educativo 2008, que es el que estamos manejando ahora, y hubo un cambio en la parte administrativa de la universidad, pero seguimos con un plan de estudios, también muy cuidado por todos los profesores, y que los profesores son nuestro gran adorno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mayoría tienen estudios de posgrado, que no sean realizados en México o en alguna parte del extranjero, y todos enseñan lo que practican diariamente en su práctica privada, en su consulta diaria. Esto es un gran adorno para la escuela, y nos hace pensar que los profesores siempre tienen una gran libertad en expresar sus ideas profesionales. Otra cosa que caracteriza a la universidad intercontinental es que sus egresados tenemos un alto título de titulación, un alto grado de titulación, casi el 95% de nuestros egresados están titulados. En cuanto a la relación profesor-alumno, seguimos siempre en las especificaciones de la Asociación Dental Americana, de tener un profesor por cada tres o cuatro sillones, o sea, un profesor por cada seis alumnos, prácticamente. ¿Verdad? Y todo esto con el fin de buscar que el programa se actualice constantemente en todas las especialidades, tanto en la licenciatura como en los posgrados, y que nuestros alumnos salgan cumpliendo con los mensajes que nos va a dar la universidad, que son excelente nivel académico, orientación social y orientación cristiana. Tenemos 37 años de servicio a la comunidad, y como comentábamos hace un momento, tenemos muchos pacientes, lo cual facilita la vida para nuestros alumnos, y tenemos una coordinación de clínica que es quien distribuye todos estos pacientes de acuerdo al grado de complejidad de cada uno de estos casos. Entonces, yo creo que sin ahondar más en generalidades, me gustaría que platicaran con ustedes los profesores, los coordinadores de cada uno de los posgrados, sin antes dejar de mencionar que en el 2010, nuestro posgrado más joven, nuestro bebé en la universidad, abre sus puertas, que es el posgrado de endodoncia, y está teniendo un éxito, como todos los demás programas de la universidad, por su nivel académico, y por la entrega en general de sus profesores. Sin más, ahorita por el momento, me gustaría dejarle la palabra, en orden de aparición de los posgrados, a la doctora Mónica Sato, que es la coordinadora de nuestro posgrado más antiguo, que es la maestría en ortodoncia. Entonces, los voy a dejar con ella. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Soy Mónica Sato Hirata. Empecé a estar en la universidad desde hace ya muchos años. Actualmente soy la coordinadora. Inicie en febrero de este año. Y pues yo quisiera comentarles a todas las personas que están interesadas en posgrados, que creo que es muy importante que busquen un posgrado, que tenga validez oficial. O sea, nuestro posgrado está reconocido por la Secretaría de Educación Pública. Otorgamos el título de maestría, que creo que hoy en día es algo muy importante, porque la inversión en educación superior es algo que es costoso. Y yo como madre de familia, pues sí buscaría un posgrado donde tuvieran precisamente estos elementos, la validez oficial. Posiblemente hoy en día todavía no es tan importante el tener esa validez oficial. Sin embargo, pues nosotros sabemos que ya en países como el de Estados Unidos, la parte de las certificaciones son un componente muy, muy importante. Asimismo, creo que el hecho de que la Asociación Mexicana de Ortodoncia nos reconozca, hoy que es un colegio de ortodoncistas, tiene un valor agregado. Este organismo, la Asociación Mexicana de Ortodoncia, ha estado luchando durante todo el tiempo que yo tengo memoria por tener egresados, tener profesionistas de la ortodoncia que estén calificados, altamente calificados. Entonces, para mí, su reconocimiento creo que es fundamental. En marzo de 2009, la Asociación Mexicana de Ortodoncia fue calificada tanto por la Secretaría de Educación Pública, así como por la Secretaría de Salud. y les permitieron otorgar esta cuestión que se llama certificado de idoneidad. Entonces, sus agremiados presentan un examen y tienen la capacidad de poder ser certificados. Y yo creo que hoy en día, el hecho de que ellos nos reconozcan, es que tiene un valor agregado. Nuestro posgrado es un posgrado que tiene 30 años desde su inicio y, sin embargo, creo que hemos ido todavía mejorando más con el tiempo. Algún grupo de profesionistas de ortodoncia se interesaron mucho por poder proporcionar en México una propuesta académica de alta calidad que pudiera ser equiparable a los posgrados en el extranjero. Y creo que lo lograron y pusieron unos cimientos muy, muy fuertes donde no solamente nos preocupamos por tener profesionistas que sean responsables, sino también profesionistas que sean exitosos. Entonces, yo podría hacer la pregunta a todo el público de qué es para ellos el éxito. Yo creo que el éxito viene en diferentes formas, en diferentes paquetes y todos nuestros exalumnos, todos nuestros egresados, a su forma y en su modo, considero que son profesionistas muy, muy exitosos. En nuestro programa tenemos una estructura un poquito diferente. Contamos con cuatro semestres. Estos cuatro semestres son muy completos. Llevamos diez materias en cada uno de los semestres. Y tenemos un propedéutico. Este propedéutico tiene un poquito la finalidad de poder proporcionar como un esquema un poquito estándar, porque tenemos afortunadamente alumnos que provienen de varios países de Centro y Sudamérica, así como pacientes, alumnos que vienen del norte del país, del sur del país, de todo México y también, pues, obviamente de la Ciudad de México. Nuestra propuesta educativa creo que es muy interesante porque abarca todos los hábitos. Si el alumno tiene esa vocación para la investigación, puede hacerlo. Si el alumno tiene la orientación de la academia, pueden ser extraordinarios docentes. De hecho, muchos de nuestros alumnos que regresan a Bolivia, a Venezuela, a Costa Rica, hoy en día son coordinadores de posgrado, son académicos exitosos, tienen varias clínicas. Hay otros que se han dedicado a tener clínicas en diferentes lugares. Y creo que han hecho o tienen las herramientas para hacer lo que deseen. Dentro de esta cuestión, también quiero un poquito como recordarles que la Asociación Mexicana de Ortodoncia tiene como fundamento representar a la ortodoncia en México y es reconocida tanto por la Asociación Latinoamericana de Ortodoncia y también por The World Federation of Ortodontists que hoy preside el doctor Roberto Justus y yo creo que hace honor a los posgrados de este país, pues es un digno representante de lo que tenemos aquí en México. Comento esto porque curiosamente nuestros alumnos que regresan a sus países se acercan a estas asociaciones y realmente pues el hecho de tener el reconocimiento internacional de sus habilidades creo que es muy importante. En la parte del propiedótico dura aproximadamente 12 semanas. Iniciamos el 9 de marzo y generalmente tenemos una convocatoria en octubre y en esta ocasión tenemos una segunda convocatoria que será el lunes 26 de enero de 2015. Presentan los alumnos diferentes exámenes el perfil de alumno que nosotros buscamos es muy, muy específico y creo que la estructura el perfil del alumno la calidad de los docentes es lo que ha permitido que exista una buena sinergia de todos estos personajes de todos estos participantes que hacen de nuestro posgrado un posgrado único. Me atrevía a hacer una encuesta en internet en Facebook con nuestros exalumnos y lo que ellos comentan que fue lo que los acercó a la Universidad Intercontinental es precisamente que ellos fueron conociendo a otros exalumnos y que estos exalumnos usaban a su escuela. O sea, realmente ellos consideran que al tener diferentes conferencistas al estar expuestos a diferentes temas con diferentes personas con los ingresados de otras universidades realmente la labor que hace la Universidad Intercontinental desde el punto de vista de enseñanza de como el complemento de lo que llega a sus vidas, ¿no? Si ellos tienen la carrera de ontología y la aman el hecho de tener estas herramientas les permite hacer lo que quieren. Son caracterizados por ser profesionistas amables éticos eficientes eficaces capaces y sobre todo gente que se expresa muy bien de su casa de la casa que les dio esta educación. Hoy en día les había comentado que en diferentes lugares ocupan lugares dentro de la academia muy muy importantes y curiosamente comparten con nosotros pues todas sus experiencias de vida, ¿no? Desde cómo van con su familia los viajes que realizan qué cosas están haciendo los cursos que dan las conferencias que exponen los adelantos algunas opiniones que tienen acerca de algunos temas y creo que eso es lo que nos hace únicos la calidad de todo el capital humano desde los docentes los alumnos y las personas que trabajan en la universidad. Todos estamos muy preocupados por los pacientes y hemos tratado de integrarnos yo creo que de una manera muy eficiente con los otros postrados para poder dar un tratamiento de excelencia a los que acuden a buscarnos. Entonces yo estoy feliz de representar a la UIC es realmente un orgullo y pues retomando un poquito de cómo se reestructura nuestro programa pues está compuesto por 12 semanas de propediótico son 4 semestres con 10 materias cada uno tenemos conferencistas nacionales e internacionales invitados la entrada a la universidad es anual iniciamos todos los años en agosto al terminar los 4 semestres de postgrado nuestros alumnos tienen que presentar sus trabajos de investigación en un seminario de tesis generalmente tenemos doctores invitados que nos hacen favor de compartir sus experiencias y transmitirnos sus conocimientos y en ocasiones es un poquito polémico pero yo estoy muy orgullosa porque nuestros alumnos generalmente en cualquier foro donde se colocan hacen preguntas inteligentes entonces tenemos una pregunta la fecha 26 de enero del 2015 es para asistir a la universidad intercontinental y realizar el examen de admisión es correcto es correcto nuestra página de internet aún está en construcción pero con gusto si se pone en contacto con nosotros le damos la información el 26 de enero ya es una fecha segura y a partir de ahí son tres días donde se tienen que realizar algunos exámenes se tienen que presentar los documentos y al final hay un día de descanso para tener la sumatoria de todas las evaluaciones finaliza con una entrevista y ahí es donde se hace la aceptación de nuestro doctor ¿no? de nuestro de la persona del candidato que aspira a ser este integrante de nuestro posgrado el viernes se entregan ya los resultados y en esos resultados se le da conocimiento a la persona interesada de si queda o no queda seleccionado ¿y las técnicas que enseñan es específicas o ven varias técnicas en ortodoncia? no, son varias técnicas yo creo que lo que es más importante en ortodoncia porque finalmente con esta modernidad se va transformando un poquito lo que es nuevo ¿no? entonces nos vamos renovando constantemente yo creo que nuestro fuerte más importante es la parte de diagnóstico de plan de tratamiento y el servicio integral del paciente eso es lo que más nos preocupa si se hace con técnica lingual si se hace con técnica de ROT si se hace con técnica de MBT creo que básicamente es facilitar el camino del ortodoncista pero si el diagnóstico está equivocado por más bueno que sea la técnica pues creo que el resultado no puede ser bueno ¿no? utilizamos mini tornillos estamos renovándonos en nuevas tecnologías como el COUMBIN yo creo que no hemos dejado la parte de formación ética y humana profesional no la hemos intercambiado pero tampoco no hemos abandonado la parte de la ciencia ¿no? de ir con el progreso de la tecnología no sé si tiene alguna otra pregunta por ahí bueno como les comentaba en este seminario de tesis donde traemos al limitado los alumnos presentan su trabajo de investigación y en este año estoy tratando de alentar a los alumnos a que dejen ya una propuesta de un artículo hoy por hoy pues precisamente existen diferentes medios electrónicos donde creo que es importante que los alumnos puedan transmitir ese trabajo que tanto les costó hacer pues puedan plasmar los resultados y sea del conocimiento público ¿no? a ver el seminario es aproximadamente a mediados de agosto y creo que con esto redondeamos un poquitito la formación integral de nuestros alumnos y una última pregunta más para entender el posgrado ¿salen con la con el nivel académico de especialistas o de maestría o con que salen maestría en ortodoncia maestría en ortodoncia por eso es el trabajo de investigación por eso es que el alumno tiene que dejar hecha una tesis escrita está sujeto a la presentación de su trabajo en el seminario de tesis y no solo eso sino que todavía está sujeto a un examen profesional donde existen sinodales y preguntas y felicitaciones y todo afortunadamente yo creo que tenemos un buen porcentaje de alumnos que terminan con éxito todo esto que suena tan complicado pero que en realidad es lo que permite que nuestros alumnos sean exitosos y es de tiempo completo tiempo completo horario matutino y despertino y es de lunes e incluso sábados entonces es duro tienen que ir algunos congresos de forma obligatoria los de la asociación mexicana de ortodoncias también este año concursamos en el congreso de estudiantes es un congreso que agrupa a todos los posgrados reconocidos de este país y entonces pues es una convivencia entre puros estudiantes y la pasamos súper bien los de segundo año tienen la obligación de ir al congreso de la asociación mexicana de ortodoncias que también es una experiencia distinta porque se exponen a todo lo que existe a nivel mundial pero de primera mano entonces además de eso tampoco no es como que termina a las 10 de la noche el congreso de ahí por supuesto que conocen la ciudad conviven con sus otros compañeros y creo que es una experiencia muy muy completa gracias bueno ahora siguiendo el orden cronológico del del ingreso de cada uno de los posgrados presentamos a ustedes a la doctora Sofía Espinosa coordinadora del programa de la especialidad de prostodoncia los dejo con ella gracias doctora bueno pues agradezco la doctora la presentación y quisiera mencionar que la doctora que me precedió la doctora Monica Sato en ocasiones no tenemos nos encontramos nos saludamos en la escuela pero no tenemos ocasión de platicar y por lo que le estoy escuchando realmente hay muchas coincidencias creo que estamos bajo el mismo techo así que pues bueno creo que se debe a esto ¿no? bueno yo quisiera iniciar mi nombre es Sofía Espinosa como presento la doctora de la escuela navalero es un gusto estar con ustedes esta mañana y quisiera empezar por el perfil de ingreso de los aspirantes a la especialidad de prostodoncia el programa está dirigido a licenciados en odontología o programas afines que estén interesados en perfeccionar sus conocimientos en el área de la prostodoncia les solicitamos tener un promedio mínimo de 8 de profesores de ingreso de la licenciatura, se requiere de acreditar un examen institucional de idioma inglés y también, como se mencionaba con la doctora de ortodoncia, tener una disponibilidad de tiempo completo. En cuanto a las estructuras del programa se refiere, este es un programa que abre sus puertas anualmente. Actualmente tiene una duración de 5 semestres, durante los cuales deben concluirse exitosamente los tratamientos iniciados en los pacientes y si se tiene un proyecto de investigación, también completarlo durante este tiempo. Consta de 35 asignaturas distribuidas en 3 áreas y las áreas son, tenemos la fundamentación en prostodoncia, el área interdisciplinaria y el área de prostodoncia clínica. Y brevemente les platicaré un poco acerca del posgrado. Como mencionaba la doctora Valero, el posgrado tiene aproximadamente 30 años. Contamos todavía con algunos profesores fundadores y otros casi fundadores del programa. Todos tienen grados de especialidad, maestría o doctorado reconocidos en universidades de Estados Unidos y también en México. También, desde luego, contamos con generaciones nuevas que son estudiantes egresados de la licenciatura de la universidad, pero también ya son egresados de la especialidad en prostodoncia. Aproximadamente tendrán ya 10 años de estar practicando como especialistas en prostodoncia. El objetivo general del posgrado es formar profesionales interesados en el área de la prostodoncia, pero muy importante, aquellos, seguir en los preceptos que mencionaba la doctora Valero de hacer práctica de excelencia. Creo que esto siempre nos ha caracterizado, de hecho, cuando entrevistamos a los estudiantes y les preguntamos por qué quieres entrar, por qué a la UIC, por qué decidiste entrar a la UIC, y lo que ellos nos comentan es porque yo sé que aquí se hace buena odontología. Y ciertamente creo que esto es algo que siempre nos ha caracterizado desde la licenciatura y desde luego lo que sabemos también la importancia que tiene para los pacientes actualmente la estética y desde luego sin olvidar primeramente esta buena odontología y la necesidad de proporcionar a los pacientes salud, función, pues actualmente sabemos cómo es que todos buscan la estética, pero también se les enseña a los estudiantes que la estética también debe ser una estética funcional, no solamente cosmética. Por esto es que también actualmente, además de la odontología tradicional, los estudiantes realizan restauraciones en porcelanas libres de metal. En cuanto a las instalaciones, contamos con una clínica que está ubicada en el edificio de posgrados y también con un laboratorio, ustedes pueden estar viendo imágenes en las cuales aparecen los estudiantes que elaboran sus trabajos de laboratorio, ya sea prostodoncia tradicional, y me refiero a porcelana sobre metal, y así como también restauraciones estéticas. En cuanto al plan de estudio se refiere, creemos que el programa cubre los conocimientos necesarios para la elaboración de un diagnóstico integral adecuado, mencionaba ya la doctora Sato, es de verdad muy importante el que el estudiante maneja adecuadamente el diagnóstico de sus planes de tratamiento. Y también en cuanto al laboratorio, estamos convencidos que el laboratorio, el que el estudiante elabore los tratamientos de los pacientes desde este punto, permite mejorar su habilidad como clínico y dominar en su totalidad el manejo de los casos, volviéndolo más crítico y exigente consigo mismo. La documentación de los casos, así como su seguimiento, se realiza desde un inicio, tanto de manera documental como con un registro de fotografías, lo que también permite tener un análisis o hacer un análisis más completo del caso. Cabe destacar que para llegar a estos objetivos dentro del plan de tratamiento, como ya se mencionaba, también tenemos materias interdisciplinarias, las cuales van a ayudar a un mejor desarrollo de la habilidad para interactuar con las diversas disciplinas médico-dontológicas para la solución de un integral de la problemática odontológica de cada paciente. Y bueno, en cuanto al perfil de egreso se refiere, el procesodoncista egresado de la UIC tiene la capacidad para seleccionar los materiales adecuados de cualquier tipo de prótesis, es capaz de atender a pacientes con necesidades de prótesis máxido facial, reiterando una vida normal, identifica y corrige los problemas de oclusión dental en sus pacientes, planifica junto con otros especialistas la rehabilitación prótesica sobre dientes y sobreplantes dos integrados. Y por otro lado, así como hablaba de las coincidencias que escuchaba yo mencionar a la doctora Sato, es que nuestros egresados son profesionistas exitosos, que son altamente competitivos en el ámbito de la práctica profesional privada y que se desenvuelven como líderes de opinión en instituciones educativas, instituciones de salud, y tanto en México como aquellos que regresan a sus países de origen. En nuestro programa, el requisito terminal puede ser una investigación o bien un caso clínico que se publica en la modificación como una tesis, en la cual el alumno documenta el caso desde su inicio, ellos tienen la facilidad de incluso hacer desde la historia médica y odontológica, tomar fotografías, como ya mencionaba yo, de lo que realizan. Como ustedes verán en pantalla, el trabajo que aparece es el de uno de nuestros egresados y pueden juzgar la calidad con la que fue hecho y de esta manera buscamos que todos los alumnos hagan odontología de calidad, que reconozcan los avances en la odontología, pero que los utilicen responsablemente. No siempre todo lo bueno es lo mejor, de ahí que sí solicitamos que aprendan a usarlos, que los usen con cautela y con mucha responsabilidad. Muchísimas gracias, doctora Espinosa. Gracias a todos ustedes. Quisiéramos ahora dejarlos con el doctor Eugenio Moreno, el coordinador de la especialidad de endodoncia, nuestro bebé, el más reciente de nuestros programas, sin embargo ya tiene dos generaciones regresadas, estamos a punto de dar a la tercera generación. Los dejo con el doctor Moreno. Buenos días, estamos a cargo de la coordinación de la especialidad de endodoncia desde el año 2009 y lo que es el área de la endodoncia, lo que es el programa de la especialidad de endodoncia, tiene una duración de dos años, está dividido en cuatro semestres de 19 semanas cada uno, es tiempo completo de lunes a viernes, tiene 37 asignaturas divididas en tres áreas. Estas tres áreas, tenemos un área biomédica en la cual se ven todas las materias básicas como anatomía, histología, patología, fisiología, micro, inmunología, etc. Y tenemos un área interdisciplinaria, el área interdisciplinaria es una de las principales fortalezas de la especialidad, ya que nosotros vemos a los pacientes de una manera integral y estamos en contacto con las otras especialidades como periodoncia, prostodoncia, autodoncia y podemos tener pacientes en los cuales se puede planificar muy bien el tratamiento con todas las especialidades. Esto le brinda al alumno un campo excelente para que pueda desarrollarse, para que pueda interaccionar con sus otros compañeros y poder trabajar adecuadamente en el ámbito profesional cuando salga. Otra cosa importante en cuanto a esto es que en el área interdisciplinaria podemos ver el desarrollo que tienen los tratamientos de los pacientes durante bastante tiempo, durante el principio desde su planificación hasta su terminado y esto nos brinda la oportunidad de evaluar realmente el trabajo que se está haciendo. En cuanto al área endodóntica, tenemos dividido esto en fases. Estas fases, tenemos en primer lugar una fase de acentuación. Esta fase de acentuación se desarrolla desde el primer semestre y aquí es donde vamos a empezar a ver las diferentes materias en las cuales poco a poco se va avanzando. Después tenemos una fase de perfumización que es el segundo y el tercer semestre y posteriormente vamos a tener una fase de acentuación. Una de las cosas importantes en cuanto a lo que es la especialidad de endodóntica es que tenemos un enfoque en el que el alumno puede desarrollar cualquier tipo de tratamiento de endodóntica. Tratamientos normales, tratamientos complicados en los cuales algunas veces los colegas no han podido sacar adelante bien el tratamiento y aquí lo que aprenden los alumnos es a hacer retratamientos con alta tecnología, se cuenta con microscopios para poder digamos por ejemplo sacar instrumentos fracturados, para quitar costes, problemas que se pueden presentar por anatomías muy complicadas y también tenemos una fortaleza en el postgrado que es lo que es cirugía. En cuanto a cirugía endodóntica tenemos un profesor altamente capacitado, son seis profesores de endodóntica que vienen de diferentes escuelas y muchos de ellos dan conferencias, toman cursos en el extranjero, por ejemplo tenemos un doctor que acaba de regresar de Filadelfia, estuvo tomando un curso con uno de los más afamados cirujanos que existen aquí y aparte de ello tenemos también egresados de escuelas como de endoperio en el cual le da un enfoque muy bueno para poder complementar adecuadamente los tratamientos. Con la ayuda del microscopio podemos ir valorando cómo avanza el alumno ya que tenemos un video en el cual se puede ver lo que está haciendo el alumno con el microscopio. Otra de las fortalezas que tiene el programa es que tenemos nosotros un alto equipamiento. Este equipamiento se puede observar en cuanto a la utilización de radiografía digital. La radiografía digital la tenemos por cada dos alumnos, un monitor en el cual podemos estar valorando cómo se va llevando a cabo todo. Con la radiografía digital se pueden hacer ampliaciones, se pueden hacer relieves y esto nos ayuda mucho en el todo. Vamos a hacer mediciones y esto nos permite que los tratamientos quedan de una forma más adecuada. Tenemos también una cosa muy importante que es el equipamiento. Los alumnos trabajan con los últimos aparatos. dentro de ellos tenemos lo que es termoplastificación de la gutapercha, la cual nos permite hacer técnicas de calor en el que se puede ir, el material se puede ir desplazando y puede sellar perfectamente y tridimensionalmente. Y los alumnos son adiestrados en el uso de este tipo de técnicas. Usamos ultrasonido. El ultrasonido también nos permite que podamos lavar adecuadamente el interior del conducto para bajar la carga bacteriana. Otra de las cosas importantes en cuanto a nuestra clínica es que contamos con siete unidades, las que están perfectamente equipadas como se puede observar y una de las características es que el alumno trabaja individualmente y puede tener una unidad para nada más, puede tener todas sus cosas adecuadamente, puede o le permite tener un campo de trabajo en el que se puede desarrollar. Obviamente, también cuando se requiere, se complementa con otros alumnos, ya sea de compañeros de ellos o también llevamos alumnos de pregrado para que vayan viendo cómo se realizan los tratamientos complicados. Cuando ya existe algún problema en licenciatura, también se resuelven aquí. Tenemos una cosa muy importante, que es la preparación de los alumnos para dar pláticas. Ellos tienen que ir al encuentro de estudiantes de posgrado. Eso se lleva a cabo una vez al año en diferentes sedes. Nosotros tuvimos la fortuna de tener la sede hace tres años y fue todo un éxito. Y en este encuentro de posgrados, los alumnos tienen que presentar casos clínicos o pueden presentar alguna opudencia y se van adiestrando para dar pláticas para poder ejercer posteriormente, ya sea en el área docente. También los alumnos pueden dar pláticas en pregrado. Y esto también nos ayuda mucho a que vayan ellos poco a poquito desarrollándose profesionalmente. Una de las cosas importantes del posgrado también es que los profesores están en constante ejercicio profesional y también publican. Tenemos profesores que han publicado muchos artículos en revistas internacionales y también tenemos, los alumnos también han publicado, tenemos una alumna que acaba de publicar una endodoncia de hace dos meses. Y una de las cosas importantes en cuanto a lo que es endodoncia, pues es el manejo del dolor. Sabemos muy bien que el dolor es la principal queja que tienen los pacientes y los pacientes y los pacientes acuden de emergencia y nosotros estamos equipados perfectamente para poder tratar este tipo de problemas. Tenemos también lo que es el Consejo Mexicano de Endodoncia. El Consejo Mexicano de Endodoncia es lo que rige gremialmente a la Asociación Mexicana de Endodoncia y también a la Academia Mexicana de Endodoncia y ellos hacen un examen una vez al año. Este examen es muy importante porque es la certificación. Todos nuestros alumnos para poder terminar también tienen que certificarse. Entonces, más o menos en lo que es junio o mayo presentan su examen de certificación y es uno de los requisitos también para poder terminar. Aparte de esto, tenemos un examen profesional y puede también tener una tesis con algún tema de estudio. o también puede ser la presentación de un caso clínico complicado. En cuanto al perfil de egreso, entonces como podemos ver, todos nuestros alumnos están capacitados para resolver cualquier tipo de problema de endodoncia y ya vimos también que pueden resolver perfectamente problemas en el caso clínico quirúrgico. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Piden de favor si pueden hablar un poco del cuerpo de maestros y cómo se seleccionan, qué tipo de estudios tienen y también de los estudios que se realizan. En cuanto a los maestros, todos tienen especialidad o maestría. Tenemos tres profesores, son seis de endodoncia. Son seis profesores, tenemos tres que tienen maestría, aparte de la especialidad. Y la selección de los profesores es simulosa. Ellos tienen que estar comprometidos con el campo, tienen que estar ejerciendo. Esto es bien importante porque todos nuestros profesores se dedican exclusivamente a lo que es endodoncia y entonces su práctica es muy importante porque eso nos mantiene al día. Aparte de ello, todos se dan conferencias, publican, como habíamos mencionado, y tenemos un buen cuerpo de profesores, aparte de los que son de las áreas básicas, que son muy buenos, y de los interdisciplinarias, que nos complementamos con las otras especialidades. ¿Y de estudios realizados? ¿Si hay alguna ocasión entre estudios? Sí, o sea, como le mencionaba, acaba de salir en una revista en el Journal de Endodoncia, que hace dos meses acaba de salir una publicación de una alumna. Por otra parte, todos han publicado artículos en el Journal de Endodoncia. El doctor Valle, Germán Valle, ha también colaborado con un capítulo en el libro de Richard Walton, Quintana Binayar. El doctor Pedro Palma ha dado conferencias por gran parte del mundo, en Francia, en Brasil, en muchos lados. Yo también he publicado, recientemente publiqué una revista española, publicado es un trabajo en cuanto a publicación. Entonces, todos tenemos publicaciones y hemos dado conferencias a nivel nacional y a nivel internacional. Claro, con todo gusto les damos los correos electrónicos de todos en este momento. No sé si los podemos dejar publicados en la página, porque decirlo nada más, las palabras se las lleva el viento pronto, ¿verdad? Pero yo en esta ocasión quisiera comentarles que por esta vez la especialidad en periodoncia no nos pudo acompañar porque sus agendas también son muy ocupadas. Y, bueno, pero platicábamos hace un momento que ellos iniciaron en 1992 con un programa muy similar y apiliados a la Universidad de Houston, de Texas en Houston. Y, obviamente, el programa se ha modificado. ¿Por qué? Porque en 92, pues no había el boom que tienen ahora implantes, que tienen ahora las nuevas técnicas, toda la tecnología como ha modificado esto, que se ha ido modificando de acuerdo a las necesidades de la disciplina. Todo esto nos lleva, como todos hemos dicho en algún momento, que trabajamos de manera interdisciplinaria, ¿verdad? Esto nos ayuda a, además, poder ver el caso desde un inicio, como se comentaba, desde hacerle la historia médica al paciente en el área en que tratamos de ser lo más precisos posible para evitar complicaciones y tener al paciente atendido como lo que es una persona, hasta la intervención de todas las especialidades, hasta concluir con un tratamiento multidisciplinario en un paciente. Esto, además de tener la práctica técnica, de dejar a un paciente en una rehabilitación completa, hemos podido ver que esto nos hace un programa especial. Lo que tiene de especial en los programas de la WIC es que, además de buscar excelencia académica, buscar la excelencia en nuestros tratamientos, formamos una gran comunidad, una comunidad en donde se crean lazos de amistad muy importantes entre docentes, entre alumnos, entre alumnos y docentes, y todos nos llevan a que todos los que estamos en la WIC trabajamos ahí por cariño a la profesión, por cariño a la universidad y por cariño a la docencia. Por eso, salen nuestros exalumnos, terminan, se van, pero no se van para siempre, siempre estamos en contacto con ellos, tratando de llevar esa amistad, seguir apoyándonos tanto en la parte académica como en la parte personal, sabemos quién se casó con quién, sabemos cómo están ejerciendo cada uno, y este apoyo nos lleva a que continuamente tratamos de llegar a lo que dijo la doctora Espinosa, la excelencia en nuestros tratamientos. También algo que es conveniente comentar ahora es que la Universidad Intercontinental hizo una alianza académica con otra universidad, ubicada en Puebla, la UPAE, y esto con qué fin fue, con el fin de potenciar las ventajas y las fortalezas que tiene cada uno de los programas. Cada universidad va a seguir siendo una institución aparte, con su identidad, con sus capacidades, pero nos reunimos para fortalecernos, para apoyarnos, y con esto buscar siempre ser los mejores en todo lo que hacemos. Y pues con esto concluiríamos diciendo que la UIC no nada más es una universidad que ofrece programas de odontología, ofrecemos también la entrada y le damos la bienvenida a todos los que vengan a esta gran comunidad y familia UIC. DENTADEC agradece su participación, esperando que esta conferencia la haya disfrutado y le resulte en todo. DENTADEC, líder en productos dentales profesionales. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.